Recordad chicos que en AOEA podéis comprar, vender o intercambiar cualquier objeto de vuestro inventario, ya sean gorros, coches, expresiones de gol o universales. Además de ello tenéis el código DUALVIEW para que os hagan un 3% de descuento en todas vuestras transacciones. Enlace directo a la página oficial de AOEA en la descripción. Hola, muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo super especial y nunca mejor dicho lo de especial porque estamos en el especial 750.000 de Jaycer. He mirado las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y resulta que me habéis petado todas las redes sociales, sobre todo Instagram y Twitter, de mensajes de DUALREACCIONA a Jaycer. Mira esto, has visto esto, has visto lo que has subido hoy, reacciona, míralo please. Digo, bueno, pues voy a mirar, pero chicos que solo dura 5 minutos. Y todos los que les he contestado con que solo dura 5 minutos me han dicho, DUAL, cada minuto merece la pena, vas a flipar. Y la verdad, yo he visto muchos montajes de, bueno, de mucha gente. En este caso, los montajes más bien hechos los he visto de Wasdy Community, que suben unos montajes super chulos, de goles perfectos, con música, transiciones, efectos. Y bueno, voy a ver si supera ese nivel para durar solo 5 minutos, ya puede ser bueno. Así que nada, vamos a ver este especial 750.000 de Jaycer. Vamos a darle al play, operación 750.000. Operación 1111. También. Vale, Southwania Champions, Phil, vale. ¡Guau! Esto es Rocket. Esto es otro juego, ¿no? Me ha subido un poco el volumen. ¡Qué guapo! ¿Y esos aviones? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Está guapísimo. Ala, ¿quién ha hecho esto? Ala, que parece un trailer del juego. ¿Qué dices? Dios, qué guapo. ¡Lol! Ha bajado con la J de Jaycer. Ala, 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 ala. ¿Quién ha hecho esto? Vaya animal, vaya montaje. ¡Hala, Connie molada! Empezamos con un 360 flick. Zailing shoot. Con pinch. Por toda la escuadra. ¡Guau! ¡Qué loco! Bueno, bueno. ¡Uh, uh! ¿Y eso? Ahora entiendo por qué dura solo 5 minutos. Fijaos el efecto del mapa en verde, con el Disha en verde. Ahora un toque más naranja por el tema de las Draco. Todo naranja. La explosión. El balón de fuego. El Hellfire. Hola, 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 hola. Está súper. ¡Oh, oh, oh! Está súper editado todo, tío. O sea, los colores, el efecto, el balón, la transición, las luces. ¡Oh, oh! Dios, qué jodidamente guapo. Mira eso de los rayitos. Ya la explosión, el electrochoque, ahí está. Esa en verde. 180 flick. 156 kilómetros. ¡Hala, hala, hala, hala! Vaya flipada de vídeo. ¡Guau! Es impresionante. ¿Qué? Pedazo de pase. Otro pase. Otro pase. ¡Dios! ¡Dios! Dios, la de toques que han dado. ¡Guau! Me parece increíble, ¿eh? O sea... ¡A hueso! ¡Vaya pasada! Se han sacado encima de la mesa. ¡Lol! 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 Esto encima del mapa de Neotokio, que es el que más oscuro es para poner las pantallas con luces. ¡Guau! O sea... ¡Guau! Estás todo medido, ¿eh? Todo medido... Súper medido. Los colores, la conjunto, los efectos, las filtraciones, las expresiones. ¡Vaya pasada! Han escogido cada mapa para un fin. Toma. Toma. ¡Oh, el fake! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia, está guapísimo! ¡Rechingón el vídeo! ¡Es buenardo! ¡Lol! ¡Vaya preflip! El Nissan verde, el Octane naranja y el Dominus azul. Cada gol con cada coche, conjunto y efecto climático acompañado con el efecto y el diseño del coche. Impresionante. ¡Mira los huevos del Rocket League! ¿What? ¡Dios! ¡Mira esto! Es una... ¡Vaya locura! ¡Vaya locura! Ahora entiendo por qué me habéis petado el Instagram. Ya sé que por Instagram y Twitter me solíais petar a mensajes de Dual. Mira este vídeo, reacción al otro, opinas del otro. Pero nuevamente cada uno me pregunta una cosa. Dos, tres mensajes de lo mismo. Pero es que esto ha sido una locura. Por Instagram hoy todo el mensaje de Dual, reacción a Yese, 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 Yese. ¡Vale, vale, vale! Voy a mirarlo, voy a mirarlo. Y son las dos, tres de la mañana, pero estoy aquí viéndolo. ¡Wow! O sea... Zeke. Él ha editado Zeke. Sonido Arcane. Una locura esto, chicos. Vaya maravilla. ¡Wow! ¡Wow! Madre, madre, madre mía. O sea... O sea, un like ahora mismo, así, insta-like... Qué locura, qué locura. O sea, qué locura. Me voy a ver la intro otra vez porque es que eso ha sido impresionante. Necesito ver la intro otra vez. Necesito ver esa intro otra vez. O sea, esos efectos... O sea, el resto del vídeo ha sido increíble, pero en el principio... Eso hay un montaje ahí detrás. Qué locurón. Mirad esto. Sale una C-130, creo que es, ¿no? Estos son unos cazas, unos hidras, por así decirlo. Pasan alrededor. Mira, el mapa de Rocket League con las nubes, con todo. ¿Cómo vibra la cámara? Parece una película. ¿Esto? ¿Esto aquí en edición? Se abre la C-130. Está el Octane. Esto que parece... Es que parece del juego, lo juro. Parece del maldito juego. Si es un tele del DLC del mapa... De los aviones en Rocket League me lo creo. El sonido del viento según caen los coches. La puesta en escena. El dirigible. Esto es una locura. Esto es una locura. Aquí se me habían caído los huevos al suelo. Y ahora aquí cuando hace así, mira. Cuando cae encima de la rampita... Una maravilla. O sea, una maldita maravilla. Espero que os haya gustado un montón este vídeo, chicos. Que os suscribáis para dar apoyo. Sabéis que cualquier cosa que me comentáis, que queréis que reaccione, me pongo en contacto con los Freestylers. Me dan permiso y lo traigo al canal. Así que si os gusta este tipo de reacciones. O os gusta cualquier cosa relacionada con Rocket League. Noticias, gameplays, tutoriales, reacciones. O cualquier cosa de inventario. O cualquier cosa que haya en Rocket. Echa un vistazo a mi canal y encontrarás de todo. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos que os suscribís. De Argentina, de México, de Chile, de Colombia, de España, de cualquier sitio. De verdad, muchas gracias por hacer esta pequeña comunidad cada día más grande. Y de verdad que os quiero un montón. Y que mil gracias por ayudarme a seguir subiendo contenido de Rocket League. Gracias a vuestro apoyo puedo seguir haciéndolo. Y muchísimas gracias a todos que dais Twitch Prime también en el canal de Twitch. Pues para poder colaborar, ayudar entre todos. Y que pueda seguir creciendo la comunidad de Rocket. Y que no desaparezcamos los YouTubes de Rocket League de habla hispana. Que ya quedamos muy poquitos. Así que chicos, como siempre, muchísimas gracias por todo. Un saludito y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.